Con un dorcapétera Va, Adan, tira ¿Nos veu? I la rampeta Eso es entrenamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuidecona, Tarragona, campeón de Cataluña en la antigua edad de cadete. No. 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 Líder, no campeón. Líder. Gran líder. Líder del campeonat d'Espanya. El campeón, encara no. Encara. Laute ad marcada abierta es el campeón de Pac abajo. Si no se pregunto para el vuelo mi troco de la paz, hi ha sido un recibido ab grad wijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.